Park Hymin, uno de los miembros de BTS, tuvo la oportunidad de cantar la banda sonora del último drama de TVN. Reportando desde Sompi, esta noticia fue compartida el 15 de marzo por Yamiam Entertainment, la compañía que luego producirá el OST para el drama Hour Blues. Este será el primer debut de Hymin cantando la banda sonora de un drama. Anteriormente, otros miembros de BTS, V y Seo Kiin, habían tenido la misma oportunidad varias veces. Una vez hicieron un dúo para cantar la banda sonora del drama de Hwarang Evenifida y It Is You. OST para el drama It Awon Class Sweet Night y OST para el drama Hour Blues Summer Christmas Tree cantada por V y Orso. OST para el drama Girishan presentado por Jin. Esta vez es una oportunidad para que Hymin complete el OST para un drama. Hour Blues en sí es la última producción dramática de TVN que cuenta las coloridas vidas de las personas que viven en la isla de Yeyu. Verás varios personajes en este drama de Hour Blues. Serás testigo de cómo su vida está llena de dulce, amargo y ácido. Muchos artistas participarán en el drama Hour Blues como Shin Mina Kim Woo Bin, Lee Byung Hun, Cha Seun Won, Lee Jung Geun, UHM Jung HWA, An Ji Min Kim Hie Yeg, Shudu Sim. Hour Blues llenará el espacio del drama de los sábados y domingos a partir del 9 de abril, reemplazando al drama 25th 21. Acercándose a la fecha de emisión, anoche, 24 de marzo de 22, las cuentas de redes sociales de TVN comenzaron a compartir publicaciones presentando a cada personaje del drama Hour Blues. Esto fue muy bien recibido por los fanáticos de BTS ARMY, donde indicaron que el lanzamiento del OST Hour Blues cantado por Jimin estaba cada vez más cerca. Los hashtags almohadilla Hour Blues OST Jimin y JIMIN OST Is Coming han sido tendencia en Twitter sobre temas musicales desde anoche. Muchos fanáticos afirman que no pueden esperar para escuchar la melodiosa voz de Jimin llenando el OST de un drama. Las noticias sobre cuándo se lanzará exactamente el OST todavía no hay más información a partir de hoy. Sea paciente, ARMY, vamos a esperar tanto el drama como el OST. Esa es información sobre el drama Hour Blues y Park Jimin, quien cantará uno de los OST. ¿Quién es este que no puede esperar?